Para este viernes 18 de junio desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde la empresa Aguas de Barranca Bermeja anuncia que será suspendido el suministro de agua en la Comuna 5 del Distrito. La empresa Aguas de Barranca Bermeja se permite informar a nuestros usuarios de los barrios Primero de Mayo, Las Américas, Miraflores y Las Malvinas que el día 18 de junio se adelantará la primera jornada de suspensión del servicio de agua potable. Esto con ocasión a las obras de rehabilitación de redes principales que se vienen ejecutando sobre la vía principal del barrio Primero de Mayo. Los barrios impactados por este corte principalmente son Primero de Mayo, Las Américas, Miraflores y Las Malvinas Bajas. Donde se requieren la realización de empalmes sobre las redes existentes del sistema. Asimismo podríamos presentar bajas presiones en general en toda la Comuna 5. Los trabajos se adelantan para la conexión del primer tramo de tubería que se hará en la obra de reposición de redes de acueducto que se adelanta en el sector. Esta jornada de suspensión del servicio de agua potable se llevará a cabo el día viernes 18 de junio a partir de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Es importante que nuestros usuarios de los barrios mencionados se produccionen del líquido necesario para la jornada. Desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja seguimos ejecutando obras para mejorar la calidad de nuestros servicios. La empresa Aguas de Barranca Bermeja anunció también que habrá bajas de presiones en todos los barrios de la Comuna 5.